Bueno, yo sé que ya no confías en mí Bueno, yo sé que te dejé atrás Cuando me necesitabas más Bueno, yo sé que no me quieres más Bueno, yo sé que no soy la que estás buscando But I love you Yo sé que tu amor está fuera de control Creo que la línea de tu vida ya no se puede enderezar Puedo ver que estás en el camino de infierno Puedo sentir que me odias más Y me amas 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 Y me amas